Chicos, bueno, es que hay que cagarse. Como jefe no me gusta, no me gustaría tenerlo como jefe. Si se comporta así, la verdad que no. La mujer en la cocina, importante, importante, pero peligroso. ¿Qué queréis que os diga que no hayamos hablado ya? Vamos a darlo absolutamente en toco. Sí, Gordja, ¿pero a ti te gusta cómo ha funcionado esta mañana la cocina? ¿Y cómo hemos funcionado nosotros? Bueno, ha habido fallos en cocina, yo asumo los míos. Ha habido fallos de rafales. Bueno, pero de todos, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero no somos todos el jefe, el jefe eres tú. Están señalados los tres pinchos que vamos a hacer, ¿vale? Un poco con los ingredientes y con lo que nos falta para ponerlos en plaza, ¿vale? Creo, Begoña, que no es el momento que hablemos de polémicas. No, sino de polémicas. Yo lo que quiero es que cuando lleguemos ayer lo solucionemos y trabajemos bien, que eso es lo que yo quiero. No me ha gustado cómo nos has hablado ni cómo nos has tratado. Y creo que es una cosa como generalizada. Un jefe de cocina tiene que dirigir. Un jefe de cocina tiene que ser el líder. Creo que en este caso ha querido ser más jefe que líder. Pues a mí tus compañeros no me han dicho lo mismo. Pues bueno, pues te lo digo yo. Hablá, bueno, pues muy bien, pues hablá. Que a lo mejor los tengo más cuadrados. Chicos, súper fino, súper minimalista. Y ahora tenemos aquí la cereza de queso y mango. ¿Me dejas? ¿Qué has pensado? Dale. Me pongo yo solo con ella y la voy a intentar poner... Estoy convencido. ¿Qué nos queda aquí? Cuando en minuto tres tu sartén está quemada, no creo que seas la persona idónea para decirme a mí si hago las cosas bien o mal. Entonces, a partir de ese momento ya, tu credibilidad sobre lo que vayamos a hablar ahora, para mí no la tienes. Tú pides excusas por tus fallos en la cocina de hoy. Yo no pides excusas, no. Y si no pides excusas, a mí no me hagas en público intentar desprestigiar mi labor de hoy. Mira, perdona. No, 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 déjame acabar porque ahora estoy hablando. Que creo que comparada con los que nos tenemos que comparar, que es el equipo naranja, hemos sido cien mil veces mejor. Y ya con eso dirá un poquito a mi favor. Sí, sí, sí. Si yo no te digo ni que vayamos a... Escúchame una cosa, lo que me estás diciendo del ajo y la cebolla y todo eso, yo te digo que se ha quemado. Me he ido para arriba, para abajo porque realmente no tenía ni idea de qué tengo que hacer. O sea, nos ha pasado en nuestras propias cocinas de trabajar con gente nueva que se ha incorporado y hemos tenido problemas. Son las cosas normales. Yo creo que ahora nos deberíamos centrar en los pinches. O sea, si yo lo único que le quiero decir es que a mí no me gusta su servicio para que relajara el tono porque tenemos que dar otro servicio que ahora. Yo lo único que no quiero es llegar allí y que se ponga otra vez como antes porque a mí yo no trabajo cómoda. Me pone nerviosa y no pude nada bajar. Porque en una situación así tampoco pone cómodo. Tú bajas un decibelio y nos ponemos todos de acuerdo. Sí, lo dejamos y lo zanjamudo así. Prometido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!